¡Suscríbete al canal! Tengo que cogerlo, vamos a ver que misiones tenemos por aquí Mmm, carrera Vale, pues ya sabemos Va por un coche ¿Qué tengo de eso? Vale, pues una carrerita Bueno, o algo así Realmente, creo que no me ha dicho que haya carrera todavía Vamos a ver si no me atropelle ningún coche Nos podemos quedar con este coche Que va bastante fino Bastante fino Creo que va a ser el primero que conduzco La primera vez que lo conduzco Ya veis que el lag, pues Es el lag relativo, ¿no? Es la primera vez que creo que conduzco este coche En esta versión Pues es en el límite de edición Pero está guay Vamos a ver ¿Ira a la carrera ya directamente? Bueno, no controlo... ¡Eh! Se viene un avión por arriba Prepárate para la carrera ¿Y ellos cómo van a ir? ¿Con coches de...? ¿Cómo? Con una... Con... ¿Por qué van con todo terreno? ¡Ay! Ya verás Esto va a ser una carrera horror ¿Va a ser una carrera horror? ¿Eso soy yo? ¿No? Ese es alguien que lleva el mismo coche que yo Vale, el mío es verde ¿Pero hacia dónde va a salir la carrera? Vale, vaya ¿Pero dónde...? Ah, vale, vale, vale Que veo respallado ¡Madre mía! Madre mía Bueno, menos más que no es carrera off-road Aunque haya dos con camión Con... Con todo terreno Vale Tenemos por aquí un punto Uno de quince Vale Vamos ya a los primeros Más desventajados Desventajísimos Dos de quince El siguiente punto es a la derecha Espero que sea por aquí por estrella Es por aquí Por la cruz estrella No sé Aquí Vale Al lado de Central Park Nos bajamos Aquí Este va a estar en centro del Central Park ¿Verdad? Bueno Tengo que cruzar Central Park Vale Vamos a ver Nos metemos por aquí por el caminito Aquí Despacito Vale Me han echado delante Me han echado delante Lo he estado haciendo al revés Uf Está en este lado de estrella Madre mía Madre mía Ah vale Espérate Que es que el que primero lo coja Que es que el que primero lo coja Ay mi mamá Para mí No es No es una carrera de De velocidad Sino una carrera de No una De velocidad Sino que es un Una especie de De que el que primero lo coja Se lo queda Llevo cuatro de quince O llevamos cuatro de quince Vale 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 Ahora entiendo el por qué llevan coches todo terreno También pero tampoco es lo más indicado Que digan a ellos lo que quieran Salmón o salmuera Y yo creo que no me ganen O sea si Esto en Ellos están haciéndolo como el Como el Esto Vamos a hacer un derrapito aquí Cinco de quince Pero son los que llevo O son los que van Vale Aquel me lo van a quitar O sea si me ya quedas por aquí Ahí efectivamente Por si en caso hay otro cerca Se lo han cogido Vale Al siguiente para allá Ah vale vale Esto me gusta Este tipo de carreras Están graciosas ¿Ves? Estas son cosas que En un GT actual No te las encontrarías Ni queriendo Vamos a ver Eso que está En el centro de Central Park No No Está en la esquina de abajo Vale va a llegar aquí Primero Pues entonces me voy a quedar por aquí Es más voy a cambiar de coche ¿Puedo cambiar de coche? No Espérate No me gusta ninguno No me gusta ninguno Tenía que haberme loco Van a coger el punto aquí En algún momento Es que me da tiempo A llegar todavía Y cogerlo yo Mira podría haberme cogido El coche este Estoy esperando A ver si se cogerá Que es punto Pero no se lo cogen Y es en plan Oye Lo voy a coger O tengo que ir a cogerlo yo Ay madre mía Que mongolos Que están al lado Ahora Vale Aquí está Aquí cerca Está aquí cerca A ver si me diera tiempo A cogerlo a mí Ahí os quedáis Siete Vale O es el primero Que llegue a 15 puntos Porque si es el primero Que llegue a 15 puntos Pues seguramente Que llevo un ventajón Exagerado No lo sé Debería dejarle A lo mejor Coger alguno Y hacer la cuenta A ver si es eso Es que mi coche Está ya bajo F Bajo Bajísimo F Y Uf Uf Madre mía Y estoy conduciendo Un poco más bien Como el culo No nos vamos a engañar Para que nos vamos Ala Para que nos vamos a engañar Esta calle Podría haber cogido ese coche Es que el lag también No ayuda nada Tío No te cunde O sea Se va súper lento Yo voy conduciendo mal Y aún así Llevo un montón de ventajas Fuera 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 17 puntos de vida Me sobra Me sobra Me sobra Me sobra Me basta No voy a relear las heridas Vale Quita bicha Quita bicha Uy lo siento Uy lo siento No no venga Por mi poli Ha sido otro Otro que llevaba Mi mismo coche Mira como aterriza el avión Tendremos el aeropuerto Enfrente Vamos a ver Si Pudiéramos Llegar a tiempo Y ya digo Espero que en este juego Se puedan conseguir aviones No paro de ver aviones Y tengo una gana De conducir aviones Cosa bien exagerada Se me ha olvidado Que está en la calle Menos más Que por aquí Se puede bajar De De ir a la Tercera isla Uf Uf Santo olá Vale Hay una estrella de poli Ah ya no la necesito Ya no la necesito Vale Que tiene pinta De que es el último punto Porque está en el mismo sitio Donde hemos empezado Este Me quedo el primero Me quedo el primero Este Y le voy a adelantar Hay otro ahí Hay otro ahí Hay otro ahí Pero Llega un respi Y gana 9000 pavos Y misión superada Jaja Funcionéis Vale Bueno pues nada Hay aquí otra misión Del teléfono Si se oye Puede ser que sea Día de misión Del teléfono Tiene toda la pinta Tiene toda la pintísima Que me voy a quedar Aquí en el teléfono A farmear Misiones de teléfono A ver si fuera Atrás de carrera Nos pusieron otro coche Guapo también Aquí cerca Y pudiéramos Aquí voy a bajarme Porque ese coche Está ya muy en la F Y Vamos a ver Que nos piden ahora No lo he pillado Sé que va a venir alguien Pero no lo he pillado Vale ¿Tú qué? Madre mía Los jamaicanos Vale Tengo armas Pero vale Ah vale Pero conduzo Conduzco yo no Si Vale Yo conduzco y disparo ¿Sabes? Y ellos pues Se tocan las narices Vamos Madre mía Mira el GPS Como distorsiona Con respecto a donde está de verdad la carretera Que mal hecho está el mapa Que disparate Lo que le habría costado Había dibujado esa curva Bien dibujada Que lo han hecho a mano alza Y la gente topándose Ahí No saben que la puerta esa está cerrada Que no se puede ir a la tercera isla por ahí Que disparate Que disparate Que mal hecho esto Estoy empezando a ver más errores En la segunda isla Que en la primera En la primera isla No se notó tanto Pero en esta Madre mía Cada cosa que se ve Bueno Vamos a ver Si encontramos Rápido el sitio Oh Ahí ve otro sitio Estamos en la primera isla Estamos en la primera isla ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí? Y me ha ido a otro sitio ¿Qué? Eh ¿Pero qué tengo que matar? ¿A A gente de esta? ¿O Vale A la primera Eh Yo creo que me sale más rentable Atropellarlos ¿Verdad? O sea Está bien Lo de hacerlo Con Con las armas Pero Si los atropello Ya termina antes Y como no me tengo que salir del coche Pues cuando vea que el coche está dañado Eh Lo único que tengo que hacer es meterme aquí en el Pintaspray Y Santa Pascua Vamos a ver Atapamos a este El policía También De regalo Vamos a tapar a este O sea Si es que es más cómodo Eh A lo mejor no los mato a todos Eh Si No los estoy matando No los estoy matando Pero bueno Eh Si pillo velocidad Si los mataré Vamos a ver Que tengo que ver los que son Ese no sé si era Pero aquí sí O sea Si aquí 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 9 10 No sé cuánto tengo que matar Pero Vale Tirando marcha atrás Algunos más caerá Corre Corre Putito Corre Corre Putito Te voy a atropellar Marcha atrás No Me va a dar la vuelta Pues marcha adelante No está Mira pues si se ha recargado la zona Se ha recargado Esto es Esto es un 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 recargo Vamos a dar la vuelta Que hay bolis No sé si soy de la banda Pero bueno ¿Cuántos llevo? ¿Ya está? Eh Ya está Vale pues voy a llevar el coche al Pintaspray Porque ya sabéis que Lo llevamos un poquillo en la F Solo vamos a meterlo aquí en la cabeza En el Pintaspray Y ya nos vamos para No vamos para donde nos diga Vamos a ver Pintaspray Pintaspray Ahí estamos Hemos cambiado el cochecito de color Os regalo Os lo regalo La reparación Os la regalo Y me habéis regalado un arma No sé que será más claro Si el arma o el Pintaspray Pero Change Change Os lo cambio Vamos por aquí Cuánto tiempo sin venir a la primera ciudad A ver Para vosotros a lo mejor no hace mucho Pero para mí sí Hace un montón de tiempo ya que Que nos fuimos de aquí Vamos a venir por aquí Todo lo que sea Ahorrar tráfico Nos da velocidad Vale y volvemos otra vez a la segunda Perfecto Hemos venido por el túnel Madre mía Claro es que el túnel conecta las tres Así no he caído yo en eso No he caído yo en En que esto era así Pero bueno Vamos a ver Vale Ya estamos llegando Supongo que voy a cortar los viajes Se he estado hablando casi todos los viajes Pero es que en plan Súper aburrido Nada más que Y venir Pues claro que soy un buen tío ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? Hombre Partaría más Venga Pues ya está Nos vemos en Voy a ir al teléfono otra vez Va a ser una misión de teléfono Voy a hacer otra más Ya que voy a cortar los dos viajes Vamos a hacer otra misión más de telefónico Ya hemos llegado Vamos ahí De cabeza Reunión Vale De coches Los coches siempre Molan Ah Vale Oh Que bien Diablo Estalión O serán los de Los del cártel Vale Necesito uno de cada Me los marca No me los marca Sí Me los marca Vale Pues perfecto Pues aquí lo que veo Es que va a ser Eso también Una pancita de conducir Así que Me voy a quedar callados Los trayectos De ir con el coche Normal Y voy a Voy a hablar nada más Que cuando lleve el coche Porque si no Se va a despesar Se supone que tengo Que pasar por aquí Uy Le he topado a Le he topado a un mafioso Espero que no me la tome mal Voy a dejar el coche aquí Es que estos van armados Sabes Que yo también Pero Ellos van armados También Entonces Ah Que está aquí la cochera Ah vale Que tengo que traerlo aquí Anda la vaina Vale Venga Pues ya está Como sabemos Donde están Vamos a ir a por ellos Vale Acabo de localizar El diablo Perfectísimo Así llegar a la isla Y localizarlo Ahora falta Que me deje cogerlo Sin demasiadas complicaciones Ese me va a dejar Cogértelo Así de fácil En plan Te bajo Me doy la vuelta Y me voy Y no me lo rompes Ah Y encima A combate Perfecto Vale Estamos llegando Nos metemos aquí Por el cajón Vale Y la verdad Es que hemos llegado Bastante bien O sea Para lo que podría haber sido El paseo Ha ido muy tranquilo Me han disparado un poquillo Aquí Pero nada Vale El coche de los diablo Lo he entregado Sentinel Me da pena Porque me van a disparar Pero bueno A ver si consiguiera Escaparme Sin morir Liquidado Vale Y la mejor manera De conseguir Un mafia sentinel Es venir aquí ¿No? El problema es De esto Que me agribillan A tiro Los de la mafia Entonces No sé cómo hacer Para ir rápido De aquí A Al sitio Donde tengo que entregar Me da mucho ese Pero es que Me lo rompen O sea Si aquí fuera Seguro que va a haber Y Y conforme salgan Me van a pegar Dos escopetazos Y me van a matar Entonces voy a ir A tope Yo creo que voy a ir Ala Si Rompiéndolo Pues ya digo Voy a ver La manera más rápida De pasar Es lo que te digo El coche ya está destrozado Y ya me van a disparar Otra vez Y me van a matar Voy a girar aquí a la derecha Y Y De frente De frente De frente De frente No pero es que Aquí también hay mafia Ay Muerto 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 Ya está Se acabó Sentinel Vale A ver si esta vez Lo consiguiera Porque me está costando mucho Porque me lo rompen Me lo rompen Ahora ya no A no ser que tenga escopeta Oh Que bien Estoy súper cerca de No Tiro Lo que te digo La escopeta Te revienta el coche De dos golpes Y ya digo Estaba buscando uno Que estuviera aquí Cerca del túnel Porque el túnel Es la zona más cercana A A la zona de la mafia Esta Porque Vamos a pasar por el puente Pero por el puente Pilla súper lejos En el puente Está la tríada Y ya digo Llevo ¿Cuánto tiempo Llevo de grabación? 15 minutos Llevo ¡Hala! Sí Bueno ahora vamos a repararlo Llevo 15 minutos De juego Para conseguir este coche Que llevo todo el rato Intentando conseguir este coche Madre de amor hermoso Bueno pues nada Voy a ver si lo puedo O ir a reparar Y lo entregamos Porque me revientan el coche Todavía me revientan el coche Las bandas No sabéis La de nervios Que he pasado Para traer el coche Hasta aquí Me dispara Todo el mundo Me llevo mal Con toda la ciudad Muy bien El Sentinel Entregado Nuevecito Impecable El más difícil Me quedan dos Aunque vosotros habéis visto Como entregó el primero El diablo Pero me quedan dos Tengo que ir por el diablo Otra vez Nooo No, 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 no Ay Otra vez con el cuello Más tenso Madre mía Venga otro coche A repararlo Y a llevarlo otra vez Al sitio Madre mía Esta misión La de dolor Digo que me está dando Menos más que ya solo me falta El coche de Amafia China Que está en esta isla De Amafia China No, te la japo Vale He entregado El segundo No sé si os pondré El primero o el segundo Lo único que este no he hecho Es la introducción Cuando lo he encontrado Uff Vale, me falta El El Yakuza Voy a ver si lo Si lo encuentro fácil Vamos a ver dónde está Menos más que este Es relativamente fácil De conseguir Aún así Y tiene que cambiar el coche Dos veces Porque me dispara Todo el mundo Todo el mundo El personaje este En el mundo de los GTA Es al que más mani Le tiene todo Dios Vale El último El último Llegaré vivo Espero Llegarlo Llegar vivo con él Vale Era al ladito Menos más Menos más Que estamos al ladito Pues me ha costado Un montón de viajes Llegar allí Estamos al lado Vale Me abre la puerta No quiero arañártelo Te lo voy a entregar Perfecto Como los otros dos Y Madre mía Bueno pues nada Lo vamos a ir dejando Por aquí Madre mía Lo que me ha costado Terminar esta misión Espero que os haya molado Ya sabéis que si os ha molado Me vais a dejar un replay Que sabéis que me daría una barbaridad Y yo voy a ver si me encobierno Algún vehículo Para llegar a mi casa Por ejemplo El camión milita Y pues eso Nos vemos prontito Con más Respizale Chao chao Me siento poderoso En este pedazo de monstruo Que se me atraviese A quien quiera Un placer 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 Gracias.